Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo se vea Que eres mía Eres mía